Saludos a todos y todas, bienvenidos a Matando Fiebre, la mejor manera de pasar tu tiempo libre. Este es un espacio de chutacupas.com en donde nos sentamos a conversar sobre los temas más interesantes de la industria de los videojuegos. Yo soy Esteban y junto a mi tengo sus co-anfitriones Eleazar y Tibulo. ¿Cómo están muchachos? Estoy bastante bien. Ahorita sé que vas a hablar de Transistor y wow, que juego más fino. Me recuerda bastante a Sherlock Holmes. ¿Y tú qué tal Tibulo? Todo bueno. Realmente endemoniadamente bien. Sobre todo por lo que es el tópico. Uno de mis juegos favoritos, como lo he dicho, está ahí con Metal Gear, es Zelda. Vamos a hablar de todo lo que jugábamos de Zelda. ¿Por qué? Porque queremos. Así de fácil. No vale demasiado bien. Aparte de esto, tenemos, como ya sabemos, el enfrentamiento de la semana. Que ya lo que nos quedan son dos juegos. Los últimos dos campeones, que eso realmente para mí son los más fuertes. Que es el Shadow of Mordor, que es uno de los que yo elegí contra el que queda de Esteban, que es Dragon Age Inquisition. O sea, para mí realmente es la final. Así que va a estar bastante bueno. Es Super Smash, no sé. No, vamos Super Smash. Es el Caballo Negro. Es el Caballo Negro. No, no, es por eso. Hay que estar pendientes. Pero estos dos, va a estar rudo, rudo. Así que va a ser bueno el programa de hoy. Muy bien, sí. Por si acaso, felices fiestas a todos. Feliz Navidad. Ajá, no, calcuanza. Cualquier cosa que crean. Eso mismo estamos contigo. Felices fiestas. Justo por eso les traemos este regalo, Zelda para todo el mundo. Aquí va el episodio. Esta semana, como prospecto, les traigo un híbrido muy interesante. Se llama Transistor y fue desarrollado por Super Giant Games. Este juego realmente es de aventura y acción, pero lo hacen con un enfoque táctico. Ustedes ven como la pantalla se transforma en una especie de tablero donde vas eligiendo la posición de la protagonista y puedes asignar todas las acciones que ella va a realizar antes de que las haga y luego le das play. Entonces, allí mismo vas viendo cómo va saliendo todo. Puedes paralizarlo y darle nuevas indicaciones o simplemente disfrutar que todo salió como lo planificaste. El estilo artístico es excelente. Es como una mezcla de cyberpunk, pero a estilo anime. Me recuerda mucho Cowboy Vivo y yo creo que es algo muy vistoso. El soundtrack también es muy bueno, uno de los mejores del año. En cuanto a gameplay, otra de las cosas interesante es las habilidades. Tienes todo un árbol de habilidades, pero cada habilidad la puedes usar de tres formas diferentes. Hay forma activa, hay forma pasiva o forma de soporte. Es decir, que lo puedes utilizar durante la pelea, lo puedes utilizar para defenderte o lo puedes utilizar mejorando otra habilidad. Así que el abanico es amplio. Como le digo, es muy entretenido. Los va a sorprender la variedad de cosas que se pueden hacer durante los combates y se los recomiendo. En este momento está para computadora o para playstation 4. Que lo disfruten. Bien, esta semana, como dijimos antes, es Zelda para todo el mundo. Esa franquicia tan icónica que nos ha hecho gamers a muchos de nosotros. Desde ahí empezó la historia de muchísimos. Entonces, ¿por dónde comenzamos, Daniel? Bueno, que comenzar a hablar de Zelda, son 16 que tenemos hasta ahora, sin contarnos de CGI. Esas cochinadas no cuentan aquí. Disculpen. Son 16 sin contar este último. Entonces, por ahora tenemos 16. Entre ellos, claro, están siempre los icónicos o el más importante por la popularidad. Sería Ocarina. Claro. Ocarina fue el que marcó realmente, para mí, es el segundo, tercer Zelda que jugué. Pero fue el primero que completé. Y a partir de ese fue que comencé la fiebre del Zelda. Ok, ahora sí, ¿qué pasó aquí? Y comencé a buscar a los demás. Y bueno, por lo menos lo chismos fue que para un 24 de diciembre, Daniel todo emocionado viene y abre su regalo y era Superman 64. Imagínate esas cachetadas en la cara cuando yo no sabía nada de esto, prendo mi Play, mi Nintendo y lo que tengo es que pasar por un poco de aro y es injugable. No, mi papá se sintió tan malo que el 31, mira, este era el regalo de verdad, todo por muchos años, la gana. Zelda, Ocarina of Time. Wow. Juegazo, como dije, desde ahí fue que comencé a jugar todos los demás. La historia es demasiado buena. Siempre que combinas la historia del tiempo, de esos viajes, siempre se complica. Aquí no, lo simplificaron bastante bien para que cualquier chamo lo entienda, porque cuando lo jugué era un chamo de 13, 13, 12 años. Excelente. El gameplay, ni se diga, e historia, tiene para echar para el techo. Y tiene tantos easter eggs de las anteriores historias que cuando tú los conectas realmente, es después que los juegas todos los demás y lo vuelves a jugar a él. Qué bueno es este Ocarina. Y todo como tal, lo quieres pasar con la Master Sword, bien. También tienes para buscar la Goron Sword. Ah, eso era un paseo. Claro. El bendito Templo del Agua. Ah, qué horrible, qué horrible. La primera vez que lo pasé fue de suerte, porque yo no entendía para decir, pero qué hago, qué hago. Era la bombita que había lanzado donde unos pinchos que nunca me faltaban. Por eso, no, ese es para mí, como lo dije, con Metal Gear, uno de los mejores juegos que he jugado. A menos en el del Templo del Agua, lo que más me gustó fue pelear contra el Shadow Link. Oh, qué bueno. Después de estar jugando tanto tiempo, tratando de avanzar en ese templo, y terminas peleando contra ese Link. En el medio del templo, si es verdad. Yo creo que antes de hacerlo, yo al menos, yo tenía ya la Goron Sword. Ahí uno la ya robaba. No, yo lo hice de las dos maneras. Yo lo pasé la primera vez con la Goron Sword, y la otra así dándome golpes con Master Sword contra Master Sword. Es buenísimo. En verdad, eso es un juegazo. Creo que lo terminé, debió haber terminado tres veces al menos. Yo no sé cuántas. Te lo juro que yo no sé cuántas. Es como especie que alguien me pregunta, ¿cuántas veces has terminado Metal Gear 1 o el 3? No sé. Ah, es verdad. No sé. Sí, lo interesante también era como sabían interlazar el tiempo de niño con el de adulto, y tú veías los cambios que se iban haciendo con el tiempo. Exactamente. Ves, era bastante bien armada la historia, es cierto. Tenía también esos detalles. Nadie puede olvidar los monstruos que son como unas momias que están paralizando a los gritos. Qué bueno. Sí, son muchas cosas que son difíciles de olvidar. Recorrer los campos sobre Pona, la batalla final. Bueno, ya no es spoiler. Todo el mundo jugaba a este juego. Claro, jugar tenis. El último gano. Guau. El monstruo enorme. Los relámpagos. Esa Simplemente el final te hacía volver a empezar a jugarlo. Así mismo. Ya lo sé todo. Tal y tal. No, es realmente un clásico de la serie y no es para menos. Yeah. Otro juego que creo que deberíamos hablar es The Legend of Zelda de Nintendo. El primero. El que comenzó todo. Ese juego, lo que más me gustó es la libertad que te da. Eso de que puedes recorrer todo el mundo si quieres. Y ir al dungeon que quieras. Por ejemplo, puedes ir al templo 3. Agarrar el arma de PCD. No sé cuál es. Creo que era el boomerang. Y te vas al templo 1 y le das paliza a todo el mundo. Es lindísimo. Bueno, me encanta el gameplay también. Entonces el asunto este es de... Si te quedas parado, bloqueas las flechas y todo eso. Disparar tu espada cuando la tienes. Esto es la vida full que luego lo podrás utilizar en los otros Zelda, pero ahí es el que comenzó todo. Sabes que en eso le faltaba hacer el spin attack ese que podías hacer en ocarina. No, pero es que calma tengas. Era Zelda de Nintendo, estaban comenzando. Y no, oye, y ese tú lo podías hacer en A Link to the Past, si no me equivoco. Sí. Y no sé si anteriormente, pero yo creo que todo comenzó fue en A Link to the Past. Esa vuelta que das con la espada. Claro, si no me equivoco, repito. Sí. Otra cosa que me gustó muchísimo, pelear contra los jefes. Los jefes de ese juego son, o sea, son sencillitos, pero te mantienen así con tensión. Eso de averiguar, pero ¿cuál es el arma que he utilizado contra este? Y cuando al fin te das cuenta, genial. Sí, eso lo han hecho todos los Zelda, y es lo fino, que lo han mantenido. Con las armas que vas ganando en el dungeon, o con las armas que debes tener, justas para ganarle a los jefes. Siempre lo han mantenido y eso siempre les ha quedado buenísimo. Lo que me pareció que era así medio extraño, que realmente yo entiendo por qué lo quitaron. Bueno, al menos, creo que lo quitaron para lo siguiente. El anciano que de repente sale de la nave y dice que, sí, el secreto para matar a este jefe es esto. Ok, gracias, extraño. Sí, vale. No, pero luego lo cambiaron por quién, por el hombrecito verde Twinkle. Prefiero al anciano. Algo que me gustó muchísimo de ese juego, fue como uno agarraba la mejora de la espada. Hablabas con otra anciana, que era una señora así con un hoodie, algo así, que te decía, mira, entregale esto al anciano del cementerio. Ok, entonces, después uno llega al cementerio y al fin descubre cuál es la lápida que no tiene que mover para entrar por debajo de la lápida, así como en el cementerio de Ocarina. Y ahí encuentras que, otro anciano. Y él te dice, mira, cuando estés listo, puedes utilizar esta espada, está ahí sale así la espada así. Ok, ok, yo creo que estoy listo, tengo un montón de corazones. No, ok. Bueno, debe ser que tengo que agarrar el anillo este que hace que la ropa se vea blanca. Tampoco. Y entonces después de jugar un montón de tiempo, agarro la varita y además en otro lado, el libro. Que hacía que cuando disparabas, también salía como fuego cuando le pegabas al enemigo. Y de repente yo llego allá y digo, bueno, eso no lo he hecho aquí, así que. Así simplemente disparé así con la espada y mágicamente después cuando voy a agarrar la espada, que sí, ya vamos a agarrar, ok, ok, perfecto. Y eso fue uno de los mejores momentos así cuando lo ven. Bueno, sí, la libertad de Zelda realmente fue revolucionaria en ese momento. Salió en 1986 y el Nintendo apenas tenía dos años en Estados Unidos, tres años en Japón. Un bebé. Y mostró algo que era clásico en ese momento, que las mejoras se hacían a los cartuchos, no se les hacían al Nintendo. Y ese cartucho fue el primero a incluir una batería, justamente para alimentar la memoria. Porque era un juego tan extenso que necesitaba grabar. Y todos los demás juegos lo hacían con Password, pero no Zelda. En Zelda podías grabar. Y eso ya significaba muchísimo. Cuando Miyamoto diseñó el primer Zelda, lo que hizo fue imaginarse esos tiempos cuando él era niño y salía a pasear de su casa. Y su casa quedaba así, cerca de un campo abierto y había montañas. Entonces él salía a caminar por las praderas, se extendía, se metía en cuevas a ver qué había ahí adentro. Y de ahí nació Zelda. Eso es exactamente lo que uno siente cuando juegas Zelda. Que estás explorando un mundo y cada paso te acerca a una aventura nueva. Otra cosa que me parece interesantísima, cuando jugué a este Zelda hace poco, es que los nuevos diseñadores han tomado mucho de ese primer Zelda. Me recuerdo inmediatamente algo que no pensaba que iba a pasar. Dark Souls, Demon's Souls. Es Zelda, es el nuevo Zelda, es idéntico. Tienes un mundo abierto a tus pies. No estás limitado por barreras, sino por la dificultad de los enemigos. Y tú te das tus propios trancazos y sabes, no, a esta zona no puedo ir todavía, a esta sí puedo. Igual que Zelda. Entonces uno ve cómo se ramificó. Zelda fue la semilla de los juegos de aventura hoy en día. Y qué agradecidos tenemos que estar. Es una obra maestra. Te amo, Zelda. Y por supuesto hay que hablar de el que está ahí peleando de cerquita con el Ocarina como el mejor Zelda de todos los tiempos. A Link to the Past. Joder. Que lo era hasta que llegó Ocarina. Sí, porque son dos estilos diferentes. Vemos el estilo Full 3D de Ocarina versus la vista isométrica clásica de Zelda. Definitivamente el mejor de los isométricos es el Link to the Past. Aunque muchos también están diciendo que por ahí el Link Between Worlds le da la lucha. Y por el otro, en el Full 3D, definitivamente el mejor es Ocarina. Aunque han salido muchos otros, que vemos que son 3D, no le han ganado. Todavía no le han ganado. Que son excelentes. Exacto. Han sido muy buenos. La cosa es que Ocarina es Ocarina, puedes decirlo así. Sí, es muy difícil tú tumbar a Ocarina del primer play. O esto. O esto. Que claro, ahí también hay un componente de nostalgia ahí, ¿no? Que nos hace también inclinarnos más de Ocarina. Ese cariño extra. Me salvó el Superman. Es el plus que siempre menciona Daniel. Exactamente. Yo también lo jugué por Navidad. Tal cual, por eso. Tantas recuerdos. Pero bueno, Link to the Past. Qué juego tan bueno. Es una historia también súper compleja y bien armada. Que ocurre en dos mundos diferentes. Eso se repite bastante, ¿verdad? En el Zelda. Sí. Esas dos dimensiones. Exacto. Que de alguna manera tienes que ir saltando entre una y otra. Es que lo hacen muy bien. Es verdad. Porque es que también da opciones interesantes, pues. En cuanto a gameplay. Ver una misma etapa en dos caras diferentes. Cómo resuelven los pozos. Entonces, tal cual eso lo hizo a Link to the Past. Y también le añadía esas nuevas mecánicas, ¿verdad? La espada, el Spin Attack. El Charge. Creo que también fue eso. También lo podías hacer. Exactamente. Sí. Ahora, eso era como la cúspide de lo que podía ser el Zelda clásico. Y la forma de pasarlo. Cuando tú descubres los dos mundos. Que te volvías un conejito. Ajá. Yo una vez que me quedé trancado, por eso yo jugué primero Zelda, lo había jugado, pero nunca lo terminé. Después que juego el Zelda, cuando juego Ocarina of Time, es que veo luego a Link to the Past y yo dije, no, es hora de pasarlo. Claro. Me quedé trancado en forma de conejo durante un tiempo. Qué horrible. Ahí sí, ahí sí, tuve que hacer trampa de la chamito, discúlpenme, tuve que buscar. Claro, en ese momento, sí había internet, pero yo era pobre, discúlpenme, no. Mi revista. Y claro, ahí fue, ajá, lo podía haber hecho desde antes, no voy a lanzar ningún spoiler, ya yo estoy con cuidado con eso, discúlpenme. Claro, que si no te hubieras quedado todo ese tiempo en forma de conejo, con unas lágrimas saliendo, digo, conejo para siempre. Pero qué excelente. Eso es lo mejor del mundo, como comienza todo, mira, quédate aquí Link, me voy. Y cuando lo ve, ya está todo moribundo. Bueno, agarra esta espada, sigue tú, pero yo no quiero, ve, te dije, ok. Zelda te habló, ¿no? Sí, entonces ve, y ahí comienza tu aventura. Qué excelente, en serio, ese A Link to the Past. No podemos dejar atrás la última entrega de Zelda en Wii. Yeah. Es Skyward Sword. Se fue buenísimo, sobre todo la historia. Se nota que Miyamoto en verdad le pone mucha atención al principio del juego. No puede evitar pensar, vea, tengo que salvar a Zelda de cuando te ponen todo eso. Como es tu pueblo, como es el mundo ese allá arriba, la interacción con los personajes, conoces a todas las personas allá, vas paseando por todo el lugar y vas viendo así como la vida pacífica allá. Y después ves como todo se desmorona y se va a Zelda y entonces uno dice, tengo que rescatarla, tengo que rescatarla y tengo que hacer que todo otra vez regrese a la normalidad. Y eso es exactamente lo que hace ese juego, te da ganas de terminarlo. Es finísimo. O sea, no me gustó mucho la mecánica esta de la estamina. Eso de que tú puedes, tú corrigas y tal, pero tenías bastante tiempo. Todo hace Sin Creed. ¿Todo hace Sin Creed? No, pero está bien, he visto peores con los Duties. El soldado que corre por 15 segundos ya. Exacto. Súper soldado, haces lo que te la gana en 15 segundos ya. A mí sí me gustó porque era la primera vez que hacías un print. Es el primer Zelda que tú, como lo podías hacer antes con Epona, pero tú como personaje ya no tenías que estar dando vueltas como en Ucarina. Ah, sí. Dando vueltas para correr todo ese mundo. Pero no se atrapa. Claro, cuando no tienes al pobre caballo. Eso es lo que tienes que hacer. Eso, a mí sí me gustó. La nueva mecánica de, bueno, de Epona volador. No me gustó tanto realmente. Me pareció que fue una buena idea porque creo que los controles, por ser el de Wii, como que me restringían. A menos a mí me pareció incómodo. Hubiera preferido utilizarlo con un control de Gamecube. No, y aparte, es el primer Zelda que tú ves a Link grande en forma de caricatura. Hasta ahora era nada más Wind Waker. Y yo siempre dije, bueno, ¿cómo quiero ver a Link así en tipo caricatura? Salió Twilight. Amo Twilight. Es excelente. Pero yo quería ese tipo caricatura. Y cuando veo por primera vez el Skyward por ahí, los trailers, yo, bien, gracias. Fueron, respondí a mis plegarias. Gracias, gracias, Jim. Qué fino cuando ves todo. Otra de las cosas que no a todo el mundo le gustó, pero a mí realmente sí, fue que ellos me decían, no, es que está como reciclado. Porque tú podías volver a entrar a los dungeons. Es más, tenías que hacerlo como parte de la historia. Sí. No es que lo veas reciclado, sino que eran otros rumbos que podías agarrar con este juego. Y realmente a mí sí me gustó eso. No a todo el mundo, por eso lo digo. Sí, definitivamente. Sobre todo en las mini-misiones. Las mini-misiones de él, pero para hoy, eso sí se volvió fastidioso. O pelear mil veces con, como era el que se llama la entidad, que es completamente negra. Ay, verdad. Y que bueno, pégale en los pezuños. Que otra vez saliste, pero qué fastidio. Yo lo veo más bien, si había partes de sus rellenos, pero lo de los dungeons, a mí, no, como digo, no me molestó tanto. Más me molestó lo que estás diciendo tú. Sí, exacto. Eso es lo que también me molestó más, los dungeons no tanto. Lo que me gustó mucho fue la historia. Saber que el Skyward es el origen de todo Zelda, de todo el timeline. Fue súper interesante y ver de dónde vino la primera princesa Zelda y de dónde vino la raíz del mal, el Demise. De dónde salió todo. Esa última pelea es buenísima, es buenísima. No, y la Master Sword, de dónde sale. También, Fai. Sí, es verdad. Así que sí, tiene muchos detalles. Es otro definitivamente de los juegos más importantes de la serie, aunque no haya sido tan aclamado como los otros. Exactamente. En verdad, no puedo esperar qué es lo que se le va a ocurrir con el de Wii U. ¿Cómo hace esa historia? Sí, yo me imagino que se están yendo otra vez al 1. Ahora que tienes ese open world de verdad, porque antes sí lo tenía, solamente que estaba restringido. Sabes que por aquí no puedes pasar hasta que tengas el arma. Aquí va a ser más o menos, digo yo, así como el 1. Eso suena. Vamos a ver, puedo agarrar esto, ¿no? Ok, nos vemos. Discúlpenme, no quería molestar a nadie, pero voy por allá. ¿A la mía? Sí. Y me voy. Yo creo que sí. El problema será ver dónde encaja esto en la timeline. ¡Oh! No, por favor. El enredo. Esto es después de que Link se ahogó en el templo de la agua. Sí. Ah, bueno. Lástima que hasta aquí llegó este paseo por Zelda. Quedó muchísimo por fuera, especialmente discutir sobre la timeline, pero lamentablemente va a ser la próxima semana porque no podemos dejar de hablar de Zelda. Así que doble combo de Zelda para terminar diciembre, con broche de oro. Como de Zelda. La mejor manera, sí. Vamos a discutir sobre la timeline, si tiene sentido, si no tiene sentido, pero por los momentos queremos saber qué le parecieron las celdas que mencionamos en este episodio, cuáles son sus favoritos, cuál les gustaría que mencionáramos la siguiente semana. Déjanos los comentarios. Bueno, ya estamos casi en el final y eso significa que es hora del enfrentamiento de la semana. Esta vez, como estábamos diciendo de diciembre, es enfrentar varios de los candidatos para el juego del año y ahora los dos que quedan sabemos que es Dragon Age Inquisition y Shadow Mordor. Como sabemos, el ganador de este enfrentamiento va a ir a la final contra Evil Within y Super Smash Bros. With You. Ya, ya, ya. Ya, ya, también. Las reglas son, como siempre, cada uno va a tener un minuto para elegir a un ganador y decir por qué. El tiempo comienza ahora. Fight. Ok, ok, eh, sí, eh, está difícil, está difícil. Los dos juegos en verdad me parecen buenísimos. Me parece que les dedicaría un montón de horas. Me gusta bastante, sobre todo, Dragon Age, la historia y el gameplay. Pues la parte que les dije de los personajes. De todo lo de la manera de distribuir las habilidades. Y de Shadow Mordor me gusta también la historia. Por todo esto de Lord of the Rings. Además, me encanta el gameplay este que es de tipo de Batman. De Batman Arkham. Pero yo creo que de los dos el que más quiero jugar es Shadow of Mordor. Creo que ese, para mí es el ganador porque me gusta más el gameplay. Claro que voy a votar por Shadow of Mordor. No nada más porque sea mi campeón. Porque realmente si tú no hubieses elegido Dragon Age, yo lo iba a colocar. Claro. Pero entre los dos, así como dice Eliazar, más mi estilo es de aventura. Y a mí me gusta bastante lo que es Assassin's Creed y Batman ni se diga. Eso es, un Batman que sale es platino para mí. Me encanta. Ese Counter Attack que tú estás diciendo. Por lo menos Dragon Age volvió a esos inicios del Origins. Algo redundante. Pero es excelente. Hablo por el juego. Y me parece demasiado chivo que pierda así. Porque ya con mi voto sabemos que pasa Shadow of Mordor. Pero es un excelente juego. Y por eso fue el Game of the Year para los Game Awards. Pero para acá no llegó a la final. Así que Shadow of Mordor. Muy bien. Sí. Bueno, yo sí le voy a dar el voto a Dragon Age, obviamente. Preparando a sus propios campeones. No, y sí me parece que Dragon Age es un juego demasiado completo. A pesar de todas esas noticias de los bugs que ha tenido. Sigo pensando que es la experiencia más sólida que hay este año. No solamente por todas las horas que te da. Sino por lo amplio de las cosas que te ofrece hacer. Esa historia tan compleja. Todas las opciones que tienes para mejorar tu personaje. Ahora otra vez es de diferentes razas. Es decir, que tienes más de una historia que ver. El replay value es altísimo. Si nada más con un solo playthrough gastas más de 100 horas. ¿Cuánto puedes estar entretenido con este Dragon Age? La dirección artística, el soundtrack. Simplemente es espectacular. Y para mí sigue siendo el juego de live. Muy bien. Bueno, ya están los tres finalistas entonces. Yeah. Bien. El survival horror de Evil Within. Sumash. Sumash. La excelencia del multiplayer y el combate de Super Smash. Y la aventura en la Tierra Media con Shadow of Mordor. Bien. Es un campeón de cada uno. No. Dos de Daniel. Tengo dos tercios de ganar. Exacto. Esas son mis probabilidades. Todo eso se decidirá la semana que viene. Toma. No se lo pierdan. Muy bien. Hemos llegado al fin por esta ocasión. Tibulo, Eleazar y su servidor le damos las gracias por habernos acompañado. Suscríbanse y regresen con nosotros la siguiente semana cuando sigamos matando fiebre. No olviden darle al like y compartir. También pueden visitar nuestro blog en Tumblr para contar nuevos artículos o seguirnos por Twitter. Nos vemos y no paren de jugar. ¡Gracias! ¡Gracias!